Tenemos muy bien claro que somos una fuerza que no ha cambiado, como dijo la Presidenta, su denominación desde el año 2003 a esta parte, no hemos cambiado nuestra denominación, somos frente para la victoria, pero tampoco hemos cambiado nuestros principios y nuestras convicciones. Seguimos diciendo lo mismo que dijo Néstor en el discurso inaugural del 25 de mayo del año 2003, pensamos lo mismo, queremos una Argentina más justa, queremos una ciudad que acompañe es Argentina más justa, queremos una ciudad solidaria, porque para nosotros solidaridad no es solamente donar un paquete de alimentos no perecederos en un sol para los niños o en alguna campaña, nosotros consideramos que ser solidario es incluir a todos, ser solidario es pensar en el otro, ser solidario es haber otorgado 2 millones y medio de jubilaciones a aquellos que no la tenían porque los sucesivos gobiernos se lo negaban, ser solidario es urbanizar las villas que tiene la ciudad, porque cuando urbanicemos las villas todos vamos a vivir mejor, no solamente los que hoy vivieron en una villa, sino todos, porque eso significa autoestima, significa también la posibilidad de que esas familias puedan desarrollarse. Ser solidario también es pensar en comunidad, en las distintas comunes, en mejorar las plazas, mejorar nuestras veredas, en participar, porque nosotros somos aquellos que levantamos la bandera de que cuando hay mayor participación de la ciudadanía de nuestro pueblo, se reduce el margen de error de la política, por eso nosotros queremos compromiso, solidaridad y también queremos que nuestra sociedad nos ayude a gobernar, nosotros planteamos para esta elección la posibilidad de tener los diputados y senadores de este distrito que nos permitan seguir realizando los cambios que necesita la sociedad, pero también planteamos para el 2015 la necesidad de pensar una sociedad porteña, solidaria, que tenga valores y principios y convicciones que hagan que lo colectivo prime y no la lógica individual. Nosotros con Martín y con toda la lista vamos a recorrer cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, cada distrito de la provincia de Buenos Aires, vamos a estar en contacto con la gente y pudiendo decirles y traducirles cuáles son nuestras expectativas, nosotros somos lo mismo, nosotros no hemos cambiado, nosotros somos los que transformamos este país y somos los que podemos seguir transformando este país, eso es lo que le vamos a transmitir a la población, que no les mientan, que estén atentos, nos han mentido a nosotros, le pueden volver a mentir al pueblo argentino. Nosotros somos lo que somos desde siempre, no somos los que cambiamos, nosotros somos una lista en cada provincia, en cada territorio somos una lista coherente, no hemos cambiado, hace 10 años que transformamos la Argentina y la vamos a seguir transformando.